Lo mejor de ganar es contarlo. Entra en Codere.es y descubre nuestro triple bono de hasta 350 euros para jugar. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Mayores de 18, juega con responsabilidad. En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales... Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A AMG Styli. Llévatelo ahora con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Descúbrelo en tu concesionario. Concesur y Fervial. Tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla. Colonizado por El Desmarque para superar las fronteras de la actualidad. Cine, series, videojuegos, gadgets móviles... Todo lo que necesitas saber en Planeta D. Pues ya lo sabes, si hay vida más allá, quédate con nosotros en planeta.eldesmarque.com para disfrutar de todo el cine, todas las series, los videojuegos, la actualidad móvil. Ya sabes que si hay vida en otros planetas, lo vas a tener que descubrir en Planeta D. El Desmarque Radio.com Ya puedes escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles, cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. ElDesmarqueRadio.com ¿Te suena? Innovación. Especialistas. Diagnóstico. Silencio. Intimidad. Calidez. En Hospital Fátima lo ponemos todo al servicio de tu recuperación. Incluso lo que no esperas de un hospital. Consulta con tu compañía de seguros. Hospital Fátima. Al servicio de la vida. Avenida de la Palmera 2. En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes clase A AMG Style. Llévatelo ahora con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Descúbrelo en tu concesionario. Concesur y Fervial. Tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla. Colonizado por El Desmarque para superar las fronteras de la actualidad. Cine, series, videojuegos, gadgets móviles. Todo lo que necesitas saber en Planeta D. Pues ya lo sabes. Si hay vida más allá, quédate con nosotros en planeta.eldesmarque.com para disfrutar de todo el cine, todas las series, los videojuegos, la actualidad móvil. Ya sabes que si hay vida en otros planetas, lo vas a tener que descubrir en Planeta D. El Desmarque Radio.com Ya puedes escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles, cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. El Desmarque Radio.com ¿Te suena? Innovación. Especialistas. Diagnóstico. Silencio. Intimidad. Calidez. En Hospital Fátima lo ponemos todo al servicio de tu recuperación. Incluso lo que no esperas de un hospital. Consulta con tu compañía de seguros. Hospital Fátima. Al servicio de la vida. Avenida de la Palmera 2. El mercado de fichajes no se cierra. Escucha El Comuniazo en El Desmarque Radio para repasar cada jornada e informarte de todas las oportunidades para fichar. Rendimiento, lesiones y conformar tu mejor once con la previa de la jornada. El Comuniazo en El Desmarque Radio. Desmarcados. Desmarcados. Desmarque Radio.com Muy buenas, bienvenidos al tercer live de la mañana aquí en El Desmarque Radio, ya en el estudio, dentro. Y de nuevo conmigo Jesús Borrero. ¿Qué tal? Muy buenas Jesús. Hola Fran. Buenas tardes a todos. Para seguir hablando un poquito más de la selección, porque quedan detalles por analizar de todo lo ocurrido en el día de ayer, después de la vuelta de la selección española a Madrid desde Krasnodar, y evidentemente con las novedades del futuro de muchos nombres propios por delante. Sí, sobre todo el del seleccionador, ¿no? Es el que más llama la atención. El del líder del grupo, decía Coque, cuando acabamos de ser eliminados ante Rusia, que hombre, la salida del líder, que era Jules Lopetegui, había afectado de alguna manera al grupo en una de las actuaciones más clásicas del futbolista, ¿no? De repartir culpas y de eximirse a él de la que tiene respecto a cuando hay un fracaso de este calado con la selección española de fútbol. Entonces el nombre, obviamente, del seleccionador, es el que más candente está. A ver quién puede ser. Decía Fran en los directos, lo decías tú mismo, los primeros que hemos hecho esta mañana, sobre todo en el primero hablando y analizando un poquito a pincelar lo que había sido la selección, que se quedaban tres nombres propios encima de la mesa. Quique Sánchez Flores, Michel y Luis Enrique. Las tres posibilidades que, al ser entradores que no están contratados, están encima de la mesa. Yo ya dije ayer aquí que mi predilección, mi favorito, se llama Luis Enrique Martínez. A ver cómo acaba, sobre todo por lo que ha demostrado uno y lo que han demostrado otros, ¿no? El nivel de Luis Enrique, que es conseguir un triplete con el Barcelona. Sí, seguramente haya novedades en las próximas horas, porque al igual que cuando se conoció el tema de Jules Lopetegui, evidentemente la federación reaccionó pronto y del mismo modo yo no creo que se tarde mucho en anunciar al nuevo seleccionador. Ahora sí, con la calma de no tener un Mundial a dos días de la cita. Sí que es cierto que la novedad que va a tener España, la novedad competitiva de España y todos los equipos, pues es que ahora va a haber esa Liga Europea de Naciones, ¿no? Que le va a permitir que se eliminen esos amistosos, más allá de la fase de clasificación, además, para la próxima Eurocopa del año 2020. Esa que va a ser multisede de todos los países de la Unión Europea. Y entonces, en esa está la selección española de fútbol, ¿no? Que ahora tiene que comenzar un proyecto de nuevo, con un líder nuevo, con una regeneración de la selección española también. Bien, Iniesta se va, Gerard Pique se va, quién sabe si a lo mejor son los últimos momentos de Silva con la selección. Y demás futbolistas que cumplieron un ciclo absolutamente magnífico, tanto en 2008, en 2010, como en 2012. Pero que obviamente han terminado su periplo con la selección española de fútbol, después del sonadísimo fracaso que hemos tenido en Rusia. Vamos a ir aprovechando para que nuestro técnico Jesús Rodríguez vaya poniendo imágenes de la salida de la selección española desde Crasnodar hacia Madrid. Evidentemente, se trata de una situación en la que España ha estado prácticamente más de medio mes en ese cuartel general, porque si incluimos los días de concentración previos, en los que ya, por ejemplo, Jesús disputó un partido amistoso, y si le sumamos los de competición, pues evidentemente son más de medio mes. Nos gustaría haber estado un poquito más y que la selección española hubiera estado siquiera hasta el 15 de julio, ¿no? Para esa fecha de la final del mundo. Sí, hombre, sobre todo porque hubiese sido muy importante para todos, ¿no? Ser bicampeones del mundo, conseguir nuestra segunda estrella. La venimos buscando desde Sudáfrica 2010, pero obviamente, yo lo dije ayer, ¿no? Al final te queda el pozo de que hemos fracasado, pero realmente nos hemos quedado un escalón por debajo de nuestro, de verdad, límite histórico, ¿no? Yo creo que esto es un fracaso mayúsculo para Alemania, ¿no? Que Alemania, el mundial que no... Para Alemania, históricamente, ser cuarto finalista es un mal resultado. Cuando no es semifinalista es campeón, lo ha ganado cuatro veces. Cuando no es subcampeón, tantas y tantas veces los alemanes, que obviamente, para España, una selección que una única vez en su historia ha pasado a las semifinales, como fue en Sudáfrica, y además tuvimos el orgullo y el honor de ganar el mundial, lo máximo que llegamos ha sido a cuartos de final, ¿no? Una vez por una cosa, otra vez por otra, pero acabábamos perdiendo. Teníamos la generación más espectacular de nuestra historia y la supimos aprovechar en ese ciclo de cuatro años de Eurocopa Mundial y Eurocopa. Ahora hay que regenerarse, no sé si serán mejores o peores, pero lo que tenemos que tener claro, lo dijimos ayer, es que no va a existir más un Iniesta... Oye, lo mismo existe uno mejor. Sí, claro. Pero no el mismo, efectivamente. Entonces, eso es lo que tenemos que asimilar y empezar de nuevo. Así llegaban también los internacionales a Madrid. Vamos a ir viendo las imágenes de ese vuelo desplazado a Madrid. Y evidentemente, como decía Jesús, se puede dar un caso parecido, un futbolista mejor, un futbolista del corte y peor, pero evidentemente no el mismo Andrés Iniesta, porque futbolistas solo hay un... Nadie a lo mejor se esperaba en Argentina que alguien pudiese igualar a Maradona, ¿no? Y apareció Messi. Yo creo sobre todo, Jesús, que también se ha venido leyendo en los últimos días que el mayor fracaso quizá haya podido ser el de Alemania, porque en cuanto a sorpresa era lo que más teníamos, pero quizá una de las grandes sorpresas de los octavos de final ha sido esa eliminación de España por parte de Rusia. Sí, o sea, la iluminación, ¿no? Porque al final... A ver, el fracaso más absoluto es el de Alemania. Estamos todos de acuerdo. Pero después de Alemania... Pero viene compitiendo muchos años. Sí, ¿no? Y al final te puede ocurrir una vez en tu historia, como le ha ocurrido a Alemania una vez en su historia. O sea, esta, una vez. Bueno, un fracaso, un lunar lo tiene todo el mundo. Pero lo que no puede ser es que Alemania tiene ese lunar, ¿no? Pero es que España es un traje de flamenca, ¿no? España tiene lunares por todos lados, ¿no? Cada vez que va a una cita mundialista. Se ha habido repitiendo en muchos años. Claro. Entonces, eso es lo que no se puede consentir. Lo demás, pues bueno, mejor o peor, si es cierto que España ha hecho papeles mucho más dignos en las Eurocopas. España tiene tres Eurocopas, que es un... Bueno, tiene muchas más que Alemania. Tiene muchas más que Alemania, por ejemplo, en este caso. España ha sido finalista también en otra ocasión en la Eurocopa, pasadas seis finales, etc. Pero, hombre, hay que dejar un poquito de consentir el fracaso mundialista año tras año, mundial, cita mundialista tras cita mundialista, que tiene la selección española de fútbol. Y es que todo se ve con un prisma diferente una vez que ya tu nombre está grabado, ¿no? En la Copa del Mundo, ¿no? Como ocurrió desde 2010. Pero es que, además, viendo el nivel de otras selecciones, que siempre son competitivas y que siempre llegan a estas citas, como Francia últimamente, como el caso de la selección brasileña, que ayer estuvo absolutamente espectacular, hombre, pues llama la atención, ¿no? Por ejemplo, a mí, Francia, que hay que recordar, como, por ejemplo, llegó a semifinales en México 86, como en su Mundial del 98 lo ganó, fracasó en 2002, pero en 2006 volvió a ser finalista con una generación espectacular, efectivamente. Y como ahora parece ser que se ha sabido regenerar nuevamente Francia y tiene una pinta espectacular su selección, yo creo que esto... Efectivamente, es que esto lo tiene que tener en cuenta la selección española de fútbol y copiar, copiar. Es que tenemos que copiar. Bueno, pues... Lo bueno hay que copiarlo siempre. Vamos a escuchar ahora, Jesús, si te parece el análisis que hacía nuestro compañero Jorge Liaño desde Krasnodar, justo antes de ese vuelo que tomaba la selección española a dirección Madrid y, evidentemente, repasando, ¿no? Lo que ha sido la presencia mundialista de España en Rusia 2018. La selección española de fútbol ya vuela hacia España. Se acaba de montar en el vuelo desde Krasnodar y aterrizará en Madrid aproximadamente a las 7 y media de la tarde, hora española. Caras largas, muchísimo cansancio y, en definitiva, desazón tras la eliminación de la Copa del Mundo a manos de una selección muy inferior como la rusa. Cayó España en la tanda de penaltis. Es cierto que fue mejor durante los 120 minutos, pero no fue capaz de superar al combinado local. Ahora, vacaciones para todos los futbolistas españoles y se entiende que en las próximas horas una decisión en torno a quién será el nuevo seleccionador. Quique Sánchez Flores, bien colocado. Se hablaba también hasta hace unos días de Quique Setién, el técnico del Real Betis a los pies. En definitiva, días de movimiento. Los próximos en la Federación Española de Fútbol y a pensar ya cada uno en su equipo y lo más inmediato en torno a la selección española, la Nations League, que arranca el próximo mes de septiembre con el partido frente a Inglaterra en el Benito Villamarín. Esas eran las palabras de nuestro compañero Jorge Liaño, Jesús, que justo antes también de marcharse hacia el aeropuerto tomaba, pulsaba un poquito la opinión de nuestros compañeros periodistas y, bueno, daban su opinión, ¿no?, de lo que ha sido también la participación de España en el Mundial y, evidentemente, yo creo que la palabra fracaso se cuela en alguno de ellos. Y me llaman mucho la atención porque sabes que yo soy de debatir, soy de discutir las cosas y soy de ser políticamente incorrecto, pero estoy de acuerdo con todo, Fran. Fíjate que son cinco o seis opiniones, pero estoy de acuerdo con casi todos en la lista uno por uno de los culpables de este fracaso de la selección. Bueno, pues aquí vamos a dejarles el vídeo que, como ya anunciamos en el día de ayer... Periodistas de referencia, ¿eh?, por cierto. Lo teníamos preparado para hoy y aquí tienen la opinión de los periodistas que han estado cubriendo de cerca la información de la selección española. Yo creo que no hay un único culpable. Es decir, esto es un dominó que van cayendo las fichas y que hay una serie de culpables. Es decir, yo no creo que con Lopetegui esto hubiera acabado mejor. Quizás sí ganándole a Rusia, pero no ganando el Mundial. Porque los partidos contra Suiza, contra Túnez, ya no fueron bien las cosas. Lo dijo Aspas y ahí estaba Lopetegui. Un equipo que no le gana a Marruecos, que sufre para ganarle a Irán y que no le gana a Rusia, no merece ganar el Mundial y eso es culpa de todos, no de una única persona. Tiene tantos padres. Yo creo que todo empezó desde el momento en el que el Real Madrid se interesó por Julián Lopetegui y a partir de ahí. Y en el entrenador dijo sí y el presidente lo destituyó y puso a Fernando Hierro. Todo ha sido en ese orden. Luego los jugadores no han estado en altura, pero desde el primer momento, desde aquel día que se anunció el fichaje de Julián por el Real Madrid, todo ha ido mal. No, yo creo que primero Lopetegui por romper un contrato con la Federación Española de Fútbol a 48 horas de empezar el campeonato. Segundo, Fernando Hierro, porque tenía dos caminos para seguir como seleccionador. Uno, tomar decisiones y tratar de ganar el Mundial tomando decisiones, por ejemplo, sentando a DGA. Y otro segundo camino, que es el que tomó, que era no romper peras con los capitanes, no discutir con Sergio Ramos ni con Piqué. Y así le ha lucido el pelo. Pues la culpa no es solo de una persona, son bastantes errores que se han cometido en los últimos años en la selección. Rubiales ha encontrado una herencia y Hierro otra herencia que no ha sabido manejar. ¿Culpables? Muchos. Rubiales, Hierro y los jugadores que no se vayan tampoco de Rositas, porque muchos estaban tiesos. La tienen un poco todos. Evidentemente, también la mala suerte, porque ha sido una tanda de penaltis. También ha habido un penalti que se ha podido optar a favor de España que le hubiera dado la clasificación. Hay que analizar la situación del entrenador clave. No se puede venir aquí con un entrenador y luego estar otro. Es una situación anómala. Lo van a revisar y luego hay que dar el paso a otra generación. Y yo creo que solo lo han hecho ya algunos y lo tienen que hacer el resto. Zidane. Si Zidane no dimite, no cae todo en cadena. Por lo tanto, para mí, la culpa es Zidane. Bueno, en serio, yo creo que la culpa la tienen dos. Por un lado, todo lo que ha pasado con Lopetegui, que creo que es Lopetegui el culpable, y no nos olvidemos de una cosa, el fútbol está cambiando y ya el toque y la posesión no valen. A lo mejor estamos ante otro modelo de fútbol al que a España no se ha habido a adaptarse, ni a Alemania ni a otros tantos. Las opiniones de los periodistas que como decíamos cubrían de cerca la información de la selección española, Jesús, y nos queda por retomar una cosa de la selección que no vimos tampoco en el día de ayer, pero que, bueno, viendo la nota negativa que nos dejaba la selección, por lo menos, algo curioso, ¿no? De esas reacciones a los penaltis y es que Marc Márquez estaba recién acabado de la carrera de Asen en Holanda y evidentemente tenía que estar con los nuestros apoyando a la selección y fíjate cómo viven los penaltis. Es espectacular porque es un tipo además que disfruta mucho de la selección española de fútbol, Marc Márquez catalán pero yo siempre he visto muy identificado con la causa española sobre todo en los deportes y ahí está el tipo tirado en el suelo, no sé si tendría ahí para apoyarse algún tipo de cojín, estaría en el modo cojín o algo para ver la tanda de penaltis sentadito, digo yo, porque si no, obviamente... ahora lo veremos. Sí, ahora vamos a ver, lleva mucho la atención. Bueno, pues ahí está la reacción precisamente de Marc Márquez después del penalti de Diego Aspas que trágicamente nos dejó fuera del Mundial. Menudo cabreo, ¿eh, Jesús? Jesús que se pilló como muchos españoles. Te iba a decir que me recordaba a cualquier... si pones una cámara como la que tenemos nosotros en cualquier salón de cualquier casa de los españoles, ¿no? Este... lo que fue el pasado domingo, la eliminación de España. Bueno, pues eso en España, muchas gracias Jesús por acompañarme con la actualidad de la selección española y vamos a escuchar ahora a Anil Murci, el presidente del Valencia que ha concedido una entrevista a la televisión del Club Che, ha repasado toda la actualidad del conjunto de Mestalla y evidentemente también ha repasado una temporada ilusionante para el conjunto valencianista por la Champions, por el año del centenario y también evidentemente por los retos que tiene el conjunto Che por delante. Lo vamos a escuchar. Dieciocho meses que estoy aquí en Valencia. Es una ciudad espectacular, comemos bien, muy buena gente, mi familia está muy integrada, muy contenta aquí en Valencia. La verdad es que yo no tengo tanto tiempo para aprovechar de todo que tenemos aquí en Valencia, pero un día cuando tengo un poco menos trabajo, cuando las cosas van muy bien, voy a aprovechar más. Yo creo que lo más importante es que hemos reorientado este proyecto en el buen camino. Hemos conseguido resultados muy positivos, positivos a nivel deportivo, positivos a nivel de asistencia de aficionados en el campo. En un año hemos cambiado muchas cosas, estamos en Champions. Mucha alegría por los aficionados, mucha alegría en esta ciudad. La reorientación de este proyecto en el buen camino es muy importante porque al final somos un club de fútbol. Un club de fútbol necesita resultados positivos en el campo. Hay que estar en Champions. Esto no podemos olvidar. Luego, ¿cómo hemos conseguido un resultado tan positivo en corto tiempo? Es que adentro del club, después de los cambios, tenemos muy buena gente. Segundo, es que hay una sintonía total desde el máximo accionista hasta el empleado que trabaja en el área digital. Y luego, no tenemos miedo para intentar cosas, ejecutar cosas. De una manera más general, yo pienso humildemente que son la gente que trabaja en el club que hacen la diferencia. Si elegimos buena gente, si trabajamos juntos, profesionales con experiencia, profesionales que conocen bien su trabajo y trabajamos juntos, hace toda la diferencia en este club. Para mí, es la clave este año. Hemos empezado con una posición financiera muy difícil, con pérdidas muy importantes. Riesgo importante, pero riesgo necesario para cambiar el camino, para reorientar el proyecto en el buen camino. hoy, cuando acabamos el año financiero, ¿dónde estamos? Estamos mucho mejor, mucho mejor, pero va a ser otra vez un año difícil, un año difícil con una competición de más, una competición muy exigente. Sabiendo esto, no hemos esperado hasta junio para empezar a preparar las cosas. Desde marzo, confeccionamos el plan. En abril, hemos actualizado este plan y ejecutamos ahora un plan con la incorporación de Pablo Longoria, un plan que gestiona bien Mateo a nivel deportivo y un plan que vamos a seguir hasta el fin del mercado. Si es un buen plan, yo no sé hoy, creo que sí, soy optimista, pero al final son los resultados en el año que viene que van a determinar si tuvimos razón o no. Lo que pedimos nosotros es que los aficionados vienen a los partidos, que tenemos una asistencia alta, que tenemos una atmósfera que va a ayudar al equipo a conseguir victorias. Este año tuvimos una asistencia muy alta, muy alta que todo el mundo puede notar con la atmósfera que tuvimos en el campo. Esto es clave, que en un campo tenemos un buen equipo que va a luchar por las victorias y luego una atmósfera que puede ayudar mucho. El Centenario marca una oportunidad para nosotros de reflexionar de qué queremos ser como club en el futuro. Yo creo que el club tiene que ser uno de los más grandes en Europa. Pero cuidado porque el fútbol ha cambiado mucho en los últimos diez años. Hoy los gran clubes tienen un presupuesto muy, muy grande, venden camisetas en todas las partes del mundo y tienen una marca potente. Todo esto va a acelerar y Valencia tiene que acelerar también y crecer. Pero luego vamos a copiar las trayectorias de los otros. Tenemos aquí una oportunidad para hacer algo diferente e inteligente. Valencia necesita paciencia también porque necesitamos años para crecer. Pero hay que seguir en el buen camino con un plan inteligente por el Valencia, un plan sostenible y un plan ya por la temporada dieciocho, diecinueve y un plan por el futuro. Cuando llegamos a cien años a este club tenemos una gran historia. No empezamos de nada, empezamos de una base muy fuerte. Muy fuerte que necesita un cambio para adaptarse a la realidad que es el fútbol moderno. El nuevo ADN de este club va a ser algo importante para afrontar los retos que tenemos, retos importantes que tenemos para crecer. retos a nivel financiero, retos a nivel competencia con otros grandes clubes en el mundo, retos para conseguir los mejores jugadores que quieren venir a jugar con nosotros. No somos los únicos en el mundo del fútbol que pueden atirar a los mejores jugadores. Entonces, ¿qué podemos ofrecer como club de fútbol? podemos ofrecer una marca diferente. Hay que diferenciar Valencia de la competencia. Hay que diferenciar este club con una filosofía diferente, una filosofía con jóvenes potencial, con una cantera potente, un plan inteligente que mezcla jóvenes con experiencia y un estilo de fútbol diferente. La cantera hoy es muy potente y va a crecer más, porque al final necesitamos jugadores de la comunidad valenciana en nuestro equipo. Hay que mantener un carácter local, hay que mantener jugadores de la comunidad valenciana en nuestro equipo, pero con una mentalidad global. Tenemos que vender también esta marca fuera de Valencia, fuera de España. ¿Cómo vamos a conseguir estos objetivos? Tenemos ya un plan de transformación digital que funciona muy bien. Tenemos ya un canal en árabe, estamos trabajando para lanzar un canal en chino, trabajamos con las peñas y agrupación de peñas, trabajamos con las peñas que existen en Estados Unidos, en los países árabes, Indonesia, Malasia, Singapur, en todos los países para conseguir al final un apoyo muy potente por este club que va a mantener su carácter local. La alegría que veo en la calle, la alegría que veo en el campo con los buenos resultados es importante. Que tenemos más de 40.000 abonados es un señal del apoyo e ilusión que tiene la gente aquí. Pero al final la asistencia es muy importante también. Lo que pido a los abonados es que hay que estar en el campo cuando juega el equipo. Vamos a seguir en este camino para hablar directamente con todos los aficionados. En poco tiempo el esfuerzo digital o las frutas del esfuerzo digital vamos a ver su resultado. Para Valencia vamos apoyando al equipo femenino porque podemos ser un ejemplo también en España no es necesario esperar que todos lo hacen lo podemos hacer en primero. Lo que hacemos en la cantera con el fútbol elite masculino vamos a apoyar el fútbol base femenino y todos van a reubicarse a cracks que es algo privado con instalaciones mejores y fútbol base femenino todos juntos ahí pueden crecer. Bueno, pues esas eran las palabras de Anil Murci el presidente del Valencia que como ya saben hacía balance de toda la temporada de esos retos ilusionantes que tiene el conjunto Che por delante y sobre todo algo importante en el fútbol de hoy en día contar con la cantera algo que parece que va a tomar más protagonismo en el Valencia. Ya está por aquí conmigo el compañero Basilio García de la edición de Sevilla ¿qué tal? Muy buenas Basilio Buenas Fran, ¿qué tal? Para hablar de la actualidad del Sevilla porque ha habido hoy muchas novedades han pasado por ejemplo los futbolistas el reconocimiento médico y es sin duda la primera gran cita de la pretemporada. Sí, así es este martes ha sido el día en el que los futbolistas del Sevilla volvían a la ciudad ha pasado un primer grupo de reconocimiento médico en el hospital en un hospital privado aquí en la ciudad y la principal novedad ha sido la presencia de Clemón Lenglet se le esperaba al futbolista hoy en Sevilla en principio para terminar de decirle al Sevilla que se va a marchar al FC Barcelona pero lo cierto es que ha aparecido por la clínica donde se han llevado los reconocimientos médicos y ha sido uno más ha pasado sus pruebas aquí lo estamos viendo ya en imágenes por ejemplo al propio Lenglet que de hecho era a Basilio una de las dudas o incógnitas que podría haber aunque evidentemente él sigue perteneciendo al Sevilla y esa es la rutina a seguir claro precisamente si algo ha demostrado Lenglet en su trayectoria en Sevilla es profesionalidad él no ha querido irse o no quiere irse de malas maneras con el Sevilla así que el día que le ha tocado hacer su reconocimiento médico ha venido a Sevilla lo ha pasado de hecho incluso Lenglet ha sido de los futbolistas que han podido grabar los medios y han podido fotografiar los medios de comunicación que se han dado cita en estas pruebas que no todos pueden ser grabados y bueno de momento normalidad en el sentido de que Lenglet está aquí lo normal es que el asunto se desbloquee y se solucione en los próximos días bueno a priori como hemos venido contando en el desmarque la idea del Barça era esperar precisamente hasta este mes hasta el mes de julio porque a partir de ahí se podrían habilitar ese tipo de operaciones y lo más probable es que acabe saliendo porque de hecho así lo hemos venido contando pero ya saben esto puede cambiar en temas de segundos y la inclusión también de Lenglet en este reconocimiento médico por parte del club yo creo que también puede ser significativa Basilio y veremos a ver qué ocurre pues sí vamos yo supongo que incluso antes de que acabe la semana puede bloquearse la situación bueno vamos a ver también las imágenes de otros futbolistas que han ido pasando el reconocimiento médico como por ejemplo han sido Franco Vázquez Corchia que también se han prestado a que los graben los medios de comunicación y evidentemente a pesar de que todos no hayan podido ser grabados a priori la normalidad del club dice que todos lo han pasado con normalidad sí bueno mañana hay un segundo turno y ya el jueves empiezan a entrenar a las 9 de la mañana en la ciudad deportiva del Sevilla empiezan a entrenar los futbolistas esta vez por primera vez a las órdenes de Pablo Machín en principio no debe haber novedades ni sustos en estos reconocimientos llegaba también el otro día Amadou el segundo refuerzo del Sevilla después de esa contratación oficial por parte de Roque Mesa y la noticia en el día de ayer fue esa confirmación oficial porque estaba todavía a expensas de pasar el reconocimiento y el jugador del Lille ya sí es oficialmente jugador del Sevilla y veremos si le da buen rendimiento y sobre todo Basilio lo que te quería preguntar ¿qué novedades esperan en las próximas horas? bueno el que puede ser la segunda cara nueva recordemos que Roque Mesa ya estuvo en el Sevilla en la pasada temporada primer fichaje pero ya estaba el año pasado sí parece ser el central Chaleta Char por lo visto se pronuncia así en croata que está todavía con su selección en el mundial pero al parecer el Sevilla ya tiene un acuerdo con el futbolista queda solo cerrar el fichaje con el Red Bull y lo normal es que también se haga pronto también el portero Backlick del Basilea está muy cerca de salir del equipo suizo y parece que es el portero elegido por Joaquín Caparrós para reforzar la meta sevillista por lo que uno de los dos porteros evidentemente si finalmente llega tendrá que salir uno o los dos no se descarta en el Sevilla que tanto David Soria como Sergio Rico se acaben marchando del equipo por cierto el Watford ha confirmado que uno de sus porteros Pantilimón que estuvo en el Deportivo de la Coruña deja el club así que tanto David Soria como Sergio Rico podrían ser objetivos del equipo donde está entrenando Javi Gracia eso te iba a decir ha sido uno de los entrenadores españoles en los últimos tiempos que también se vinculó con el Sevilla y evidentemente son porteros del gusto de Javi Gracia así que veremos a ver hasta donde llega el punto de la operación del Watford muchas gracias Basilio por acompañarnos en el Desmarque Life muy bien esas son las palabras de nuestro compañero Basilio y ahora les vamos a dejar con precisamente uno de los protagonistas de ese reconocimiento médico en el Sevilla Fútbol Club que ha tenido lugar hoy en el Hospital Quirón aquí de Sevilla y ha sido Franco Vázquez que ha repasado la actualidad del conjunto nervionense que ha hablado también evidentemente de su futuro y que ha dado algunos detalles más también de la pretemporada sevillista lo escuchamos por haberlo enfrentado la temporada pasada creo que el Chirona hizo un gran turné y bueno creo que se merece esta oportunidad de estar en un club grande ojalá que las cosas nos vayan bien a todos tanto él como nosotros y bueno podamos plasmar sus ideas en la calle tengo contrato por varios años todavía así que estoy muy contento acá me gusta la ciudad me gusta el club tener un club grande que pelea cosas importantes y bueno para un juego es lo bueno es bueno empezar hay un nuevo técnico que tenemos que conocer sus ideas así que creo que es bueno empezar antes es bueno para todos ojalá que los resultados después digan lo mismo o amargado creo que Argentina tenía el equipo para llegar hasta el final con todos los jugadores que tiene pero bueno son cosas del fútbol creo que está siendo un mundial raro así que bueno para que pronto se pueda reponerlo mi compañero acá de Sevilla y bueno también el fútbol argentino pueda seguir este año este año vos lo veis en Europa League significa que ganáis ¿no? no, no creo que es un torneo que a Sevilla le va muy bien pero bueno siempre son difíciles en este torneo así que bueno primero tengo que entrar en la fase de grupo y bueno después no se ha dicho no, creo que primero para conseguir a su jugador hay que firmar el contrato él todavía está acá no sé la idea que tiene él no pudo hablar mucho así que bueno hay que esperar esa era las palabras de Franco el Mudo Vázquez que como decimos ha sido uno de los protagonistas en el reconocimiento médico del Sevilla empieza la pretemporada para el conjunto hispalense vuelta al trabajo antes de tiempo por esos compromisos europeos que va a tener a lo largo de estos próximos meses sobre todo al final del mes de agosto y evidentemente ha sido uno de los grandes protagonistas como decimos de esos reconocimientos médicos que como decía Basilio García se van a seguir produciendo en estos últimos días el Sevilla que vuelva a entrenar mañana a las 9 de la mañana el jueves mejor dicho perdón entrenará en la ciudad deportiva y será la primera toma de contacto de Pablo Machín con sus nuevos futbolistas así que a ver cómo se le da vamos a hacer una pequeña pausa un brevísimo alto en el camino y enseguida estamos aquí de vuelta en el Desmarque Live para hablar de la actualidad del Celta y también para unas espectaculares imágenes que les tenemos reservadas para el tramo final del programa no se vayan el mercado de fichajes no se cierra escucha el Comuniazo en el Desmarque Radio para repasar cada jornada e informarte de todas las oportunidades para fichar rendimientos lesiones y conformar tu mejor once con la previa de la jornada el Comuniazo en el Desmarque Radio ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? ¿No puedes ver el partido por televisión? vente a Directo a la Red Directo a la Red Cada fin de semana desde las tres y media de la tarde vive con nosotros todos los partidos en directo los 380 partidos de toda la temporada con todo el equipo de Directo a la Red y conducido por Carlos Molina Directo a la Red en el Desmarque Radio el sonido del fútbol en un solo clic ¡Gané! En la vida a veces llega el momento de sentar la cabeza ser responsable trabajar duro cuidar tus modales y otras veces llega el momento de tener un Mercedes clase A AMG Style llévatelo ahora con cambio automático de 7 velocidades Dynamic Select cámara de marcha atrás e integración para smartphone descúbrelo en tu concesionario Concesur y Fervial tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla Colonizado por el Desmarque para superar las fronteras de la actualidad cine series videojuegos gadgets móviles todo lo que necesitas saber en Planeta D Pues ya lo sabes si hay vida más allá quédate con nosotros en planeta.eldesmarque.com para disfrutar de todo el cine todas las series los videojuegos la actualidad móvil ya sabes que si hay vida en otros planetas lo vas a tener que descubrir en Planeta D el desmarquerradio.com ya puedes escuchar sonidos programas noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos toda nuestra parrilla a un solo clic eldesmarquerradio.com ¿te suena? innovación especialistas diagnóstico silencio intimidad calidez en Hospital Fátima lo ponemos todo al servicio de tu recuperación incluso lo que no esperas de un hospital consulta con tu compañía de seguros Hospital Fátima al servicio de la vida Avenida de la Palmera 2 en la vida a veces llega el momento de sentar la cabeza ser responsable trabajar duro cuidar tus modales y otras veces llega el momento de tener un Mercedes clase A AMG Style llévatelo ahora con cambio automático de 7 velocidades Dynamic Select cámara de marcha atrás e integración para smartphone descúbrelo en tu concesionario Concesur y Fervial tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla Colonizado por el desmarque para superar las fronteras de la actualidad cine series videojuegos gadgets móviles todo lo que necesitas saber en Planeta D Pues ya lo sabes si hay vida más allá quédate con nosotros en planeta.eldesmarque.com para disfrutar de todo el cine todas las series los videojuegos la actualidad móvil ya sabes que si hay vida en otros planetas lo vas a tener que descubrir en Planeta D el desmarquerradio.com ya puedes escuchar sonidos programas noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos toda nuestra parrilla a un solo clic el desmarquerradio.com ¿te suena? Innovación Especialistas Diagnóstico Silencio Intimidad Calidez En Hospital Fátima lo ponemos todo al servicio de tu recuperación incluso lo que no esperas de un hospital Consulta con tu compañía de seguros Hospital Fátima al servicio de la vida Avenida de la Palmera 2 El mercado de fichajes no se cierra Escucha el Comuniazo en el Desmarquerradio para repasar cada jornada e informarte de todas las oportunidades para fichar rendimientos lesiones y conformar tu mejor once con la previa de la jornada El Comuniazo en el Desmarquerradio ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? ¿No puedes ver el partido por televisión? Vente a Directo a la Red Directo a la Red Cada fin de semana desde las 3 y media de la tarde vive con nosotros todos los partidos en directo Los 380 partidos de toda la temporada Con todo el equipo de Directo a la Red y conducido por Carlos Molina Directo a la Red En el Desmarquerradio El sonido del fútbol en un solo clic ¡Suscríbete al canal! Desmarcados en el Desmarque Live para entrar en la recta final de este tercer programa de la mañana ya se encuentra conmigo el compañero Pablo Sánchez ¿Qué tal? Muy buenas Pablo Buenas tardes Frank para hablarnos de la actualidad del Celta y además viene con el atuendo propicio Sí, vengo celeste La verdad que es actualidad del conjunto Vies por varios motivos vamos a ir desgranándolos poquito a poco hay que hablar primero Pablo de la actualidad del conjunto Vies porque tenemos preparado también unos unos vídeos en cuanto a colas y cuanto a totales también de los protagonistas de la actualidad del Celta de Vigo pero lo primero que te quiero preguntar porque además ha sido noticia de última hora se ha confirmado un amistoso del conjunto Vies en este caso va a ser con el Córdoba Efectivamente el Celta se va a enfrentar al Córdoba de segunda división en un nuevo amistoso sigue perfilando pues la pretemporada también lo va a hacer ante el Southampton y una serie de equipos ingleses durante todo el verano y bueno pues el Celta parece que ya comienza a carburar echa a rodar de cara la próxima temporada Bueno tiempo de reconocimientos médicos tiempo de pretemporada como ya hemos visto por ejemplo hace unos minutitos en el Sevilla vamos a ir viendo las imágenes por ejemplo de un futbolista que en el Celta se está poniendo tono como es el caso de Claudio Bobó que debe ser protagonista en este regreso al conjunto Vies Él llega con todas las ganas ya lo hemos podido ver en algunas imágenes entrenando a tope desde el principio desde antes de que se inicie la pretemporada y bueno la ilusión no le falta al que estuvo el año pasado en el Leganés Sí buena temporada también en el conjunto pepinero y de ahí su regreso también seguimos esperando novedades en el mercado para el Celta aunque bueno ya se van confirmando algunos nombres y evidentemente también inicio de pretemporada para el resto de futbolistas aunque como decimos en el caso de Obús parece que se pone a tono un poquito antes Sí ha querido coger la directa y ha empezado con mucho tiempo de antelación quiere convencer a Antonio Mohamed quiere competir y quiere ser titular en este Celta Bueno cambio también en el banquillo del conjunto 10 Pablo evidentemente después de una temporada en la que quizás no se hayan cumplido del todo los objetivos teniendo en cuenta también el rendimiento del equipo sobre todo Mourinho pedía un poquito más a sus hombres y también al cuerpo técnico de Juan Carlos Unzué y al final se acordó esa rescisión del contrato para que posteriormente llegara Mohamed un técnico que no tiene mucha trascendencia en el panorama europeo de hecho su primera aventura creo recordar pero que sí tiene bastante baja en Sudamérica Sí llega con todas las ilusiones con todas las pilas cargadas pues bueno para intentar mejorar la temporada realizada por el Celta el pasado año en manos de Juan Carlos Unzué criticado por muchos alabado por otros pero el Celta quería renovar el Celta quería innovar por así decirlo y bueno la llegada de Antonio Mohamed pues ha dado eso un soplo de aire fresco digamos al celtismo y desgraciadamente también esa actualidad el conjunto vigués por el fallo de Yaguaspas en la tanda de penaltis del Mundial que es verdad que por supuesto no ha tenido la culpa pero que al final acaba siendo protagonista Pablo Sí lamentablemente falló ese quinto penalti pero bueno también falló Coque también falló Coque para fallarlos hay que tirarlos como se suele decir pero bueno veremos como llega de ánimo después de ese fallo después de ese error yo creo que bien Yaguaspas es un tío que se toma bastante bien las cosas y evidentemente yo creo que va a tener el beneplácito de sus compañeros y lo van a arropar porque saben Pablo que es importantísimo en la temporada del Celta yo opino que quizás bueno no era el más indicado para tirar ese último penalti pero bueno estaba también ahí Sergio Ramos que finalmente tiró el cuarto pero bueno en cualquier caso actualidad del Celta de Vigo muchas gracias Pablo por acompañarnos en el Desmarque Live gracias y aquí lo dejamos con el compañero Pablo Sánchez para definitivamente terminar con la actualidad del Celta con unas palabras del alcalde de Vigo con el 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 alcalde de Vigo que se ha pronunciado en torno a a la rivalidad que tiene el conjunto bien con el Deportivo de La Coruña y ahora analizaremos un poquito más sus palabras pero evidentemente las vamos a las vamos a escuchar primero no os preocupéis que tenemos allá un poquito para norte a los de Coruña bueno yo tengo un disgusto porque como el Coruña bajó a segunda pues ya no puede jugar con el Celta pero estuvo a punto de ascender el Celta B y me hacía ilusión porque así jugaba el Coruña en el campo de barrero contra el Celta B bueno dejarme que dejarme primero que felicite a Radio Vigo bueno pues esas eran las palabras del alcalde de Vigo como decíamos que también fue protagonista durante la temporada en el Celta por ese tema de las cubiertas en el estadio de Balaidos que tanto dio calar por esa suspensión en el partido frente al Real Madrid y así lo dejamos con la actualidad del Celta de Vigo vamos a ver ahora una actualidad también en el caso del Athletic Club de Bilbao aunque en tema de salidas porque Henry Saborit el que hasta esta última temporada fuera lateral zurdo del conjunto bilbaíno se desvinculó definitivamente de la disciplina rojiblanca y ha recalado en las filas del Maccabi de Tel Aviv vamos a escuchar la entrevista que ha concedido llegó hace unos días y estas son sus primeras palabras como futbolista del Maccabi hola soy Henry Saborit juego de lateral izquierdo a la Maccabi pues cuando me llegó la propuesta de Maccabi lo primero que hice fue informarme de Tel Aviv de Israel de Maccabi y sé de Maccabi porque sé que es el equipo fuerte de Tel Aviv y es un gran equipo al final ha sido todo muy fácil porque los compañeros son maravillosos ha sido muy fácil me han recibido muy bien los entrenadores también vosotros también y la verdad que estoy muy muy contento con el trato que he tenido suelo llegar lo que van a esperar es que yo creo que soy un jugador muy alegre que le gusta ir al ataque que le gusta pues hacer ocasiones de gol y sobre todo ayudar al equipo y con esas cosas creo que podrán estar contentos de mí mis expectativas son que intentar ayudar al equipo a conseguir el objetivo de clasificarse para la Europa League y conseguir el campeonato que creo que es muy muy importante para Maccabi y por eso es una de las razones que he venido aquí que es un equipo es un club campeón no la verdad que no no lo conocía pero sí que cuando supe que firmaba por Maccabi sí que que hablé con él y y él me ha dicho que en los primeros días que que estuvo muy muy contento con el trato y y supongo que seremos compañeros en banda izquierda y creo que nos podremos complementar muy bien me gustan muchísimo los los perros los los animales soy un enamorado de de los animales y espero que en Tel Aviv que me los voy a traer de Bilbao pues que que podamos dar buenos buenos pasos con los perros esas son las palabras de Enric Saborit el ex futbolista ya del Athletic Club que se presentaba ilusionado y evidentemente contento en su nuevo reto en el en el Maccabi de Tel Aviv y el Athletic que por su parte ayer por ejemplo ya se lo contábamos aquí en esta casa anunciaba la contratación de Yuri Verchiche nuevo lateral que llega precisamente para ocupar un poco esa baja que deja Saborit aunque Saborit no era titular indiscutible Yuri puede ocupar esa zona aunque tendrá que pelear evidentemente con Miguel Miquel Valenciaga de Bilbao no nos vamos a mover porque vamos a cerrar el programa de hoy el Desmarque Live esta tercera edición de Desmarcados con unas preciosas imágenes que nos deja nuestro compañero fotógrafo Javier Echeverría en Bilbao precisamente del Bilbao Red Bull Racing Cliff Diving que se ha producido estos pasados días en la ciudad bilbaína con estas preciosas imágenes les dejamos les esperamos mañana como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado nos vemos mañana adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!